¿Sí? Bienvenidos a Pepe Vlogs ¿Cómo están gente? ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video Me quiero presentar, yo soy Pepe Vlogs Quiero iniciar con este nuevo proyecto Este nuevo proyecto consta en este canal Quiero que me apoyen mucho en este canal Por favor, se los pido Denle mucho apoyo, compartan, denle like Y lo más importante, por favor, suscríbanse y activen esta campanita Quería darles este informe porque La verdad, este es un proyecto que yo ya tenía Me lo tenía guardado desde hace mucho tiempo Y hoy que ahora me tengo el tiempo Porque como saben, estamos viviendo tiempos difíciles Tiempos de cuarentena Por lo tanto, yo lo que quiero es que Por favor, me apoyen Y hagan que este proyecto Se haga realidad Y que este canal sea reconocido Pero bueno, ¿a qué voy con esto? También les quería hacer una propuesta Les propongo esto Escuchen bien Si este video Si este video llega a mil likes Escuchen Si este video llega a mil likes Para cuando sea el sábado Les hago un video De mi vida Un día completo ¿Cómo es mi vida? Un blog También les quiero decir Que respecto al contenido No se me preocupen Porque va a haber mucho contenido Contenido de fútbol Y blogs Muchas cosas entretenidas Yo lo que busco es entretenerlos Y nada más Pero bueno, ya saben Esa es mi propuesta Así que revienten ese botoncito De likes Para que yo los pueda hacer Un día en mi vida Y suscríbanse Dicho todo esto Pues No veo por qué no se suscriban Así que Hasta la próxima Y Recuerden Suscríbanse Y denle like Si quieren ese video ¿Qué esperan? Hasta la próxima